Esto no es una continuación de la historia de hace un rato, prometo, así que bueno, les cuento, esto es una charla sobre React y sobre Vue, no quise ponerle la típica React versus Vue al título, porque bueno, vamos a ver, no sé si es un versus, es más una continuación de algo que pasó en la comunidad a principio de año, en realidad hace unos meses, que ahora les voy a contar. Así que bueno, la idea era discutir un poco sobre estas dos librerías y cómo veo yo al menos el futuro del desarrollo frontend. Y una aclaración que quiero hacer es que yo soy un developer React, así que puede que la charla no sea del todo neutral y bueno, cosas que pasan. Pueden invitar después a un desarrollador Vue para que cuente su parte. Mi nombre es Ainu Jambo, ese es mi Twitter y es todo lo que voy a decir de mí para no perder tiempo con la charla, así que pueden averiguar después. ¿Cómo es un poco la agenda entonces? Bueno, vamos a hablar de la batalla de Github, que si no se enteraron, una pequeña battle que hubo de a ver quién tenía más estrellas en Github, entre React y Vue. Y eso le vamos a dar como un poco una excusa para comentar si existen tecnologías antagónicas o no. A nivel, bueno, ¿qué pasa en la comunidad cuando hay distintas soluciones para un mismo problema? ¿Son soluciones para un mismo problema realmente? Bueno, vamos a tratar de contestar un poco a esas preguntas como podamos. ¿Por qué, como programador React, por qué elegí React en su momento, que fueron las cosas que me hicieron en su momento moverme de la librería que yo estaba usando a React? ¿Y cuáles son las cosas que yo creo que son como el espíritu de React? ¿Cuáles serían las similitudes, pero también qué diferencias hay con Vue como alternativa? ¿Usaría Vue en mi próximo proyecto? ¿Qué cosas envío por ahí de Vue y de su ecosistema? Y bueno, alguna conclusión. Vamos a ver qué sale. Empecemos entonces. Hace unos meses, como les contaba, no sé quién exactamente de la comunidad de Vue, pero bueno, tuvo esta buena idea, creó esa página. Y en esa página, como que en real time, iba contando las estrellas de Github a ver en qué momento Vue alcanzaba a React en cantidad de estrellas. Y en algún momento del año, esta es la página, una captura desde hace unos días. Dice que, bueno, Vue gana este pequeño challenge y logra superar a React. Ya hace unos meses, en un momento, Dan Abramow compartió en Twitter y por eso nos enteramos todos felicitando a la gente de Vue. Y bueno, ahí me fijé y Vue tiene como 3.000 estrellas más en Github. Así que bueno, a partir de esto, como que fue muy entretenido porque esa semana en la que Dan Abramow tuitea y muestra esto, y felicita a la gente de Vue, como que empezó a haber una competencia así en tiempo real entre las comunidades y las dos librerías que estaban alrededor de 80.000 estrellas cada una. Subieron como 20, 25.000 estrellas en una semana. Y después, mucha gente, los que no lo tomaron como algo medio ingenuo y naive todo esto, pero bueno, para mí fue divertido. Y finalmente se fue confirmando como una tendencia mayoritaria hacia Vue. Entonces podríamos decir que Vue gana este challenge. ¿Qué ganó exactamente Vue? Podríamos decir. Para devolver un poco la chicana, aunque realmente no es el objetivo de la charla hablar de popularidad, podríamos decir que Vue gana el torneo local de Github. Pero bueno, si vamos a NPM, todavía React, NPM podría ser como las Libertadores. No sé. Prometo no hacer ninguna comparación más de fútbol porque no tengo idea, la verdad. Pero bueno. Volviendo a la realidad, si vamos a NPM y nos fijamos en los últimos seis meses la cantidad de descargas que tienen las dos librerías, podríamos decir que en unidades de Vue, donde un Vue sería la cantidad de descargas que hubo de Vue en el último mes, React tendría seis Vue, o sea, cinco veces más descargas. Y además, React, la tendencia es en aumento. No está decreyendo, al menos en uso, no digo en popularidad. El uso de React aumentó en 1.5 Vue en los últimos seis meses. Pero bueno, hasta ahí llego con esa cosa de la popularidad porque yo particularmente no creo que necesariamente una librería, por el hecho de ser más popular, sea necesariamente mejor. O yo no usaría como única recomendación, bueno, no usaría como única recomendación de por qué usar una librería, que esa librería, bueno, voy a usarla porque la usa todo el mundo. La popularidad es importante en un proyecto de software. Yo creo que en principio sí, porque la popularidad en realidad viene cuando estamos hablando de open source, que tanto React como Vue son librerías open source. En el open source es importante, no hay un soporte directo. Entonces el soporte lo da el tamaño de la comunidad. Cuanto más grande sea el tamaño de la comunidad, vamos a encontrar más ayuda en internet, más cosas hechas, un ecosistema más grande. Así todo, hay situaciones en las que, bueno, podría pasar que ahora React empieza a caer en picada y Vue va a subir, como pasó en su momento con Angular y con React. De hecho, yo cuando empecé a usar React, que fue a principios del 2015, no empecé a usarlo porque era popular. Todavía, si bien estaba siendo popular, digamos, tenía como un momentum, tampoco es que era la librería que usaba todo el mundo. Y por otra parte, quizás Vue está en un momento en el que el ecosistema, si bien no es tan gigante como el de React, ya hay un suficiente interés en la comunidad como para que si uno quisiera usarlo, se va a encontrar con recursos, no que están solos en el mundo. Así que, bueno, hasta ahí llegamos con... Vamos entonces a lo que me parece como una pregunta interesante, decir si hay tecnologías que pueden considerarse antagónicas. Quise mantener esta analogía de la batalla, quizás antagónico no es la palabra más adecuada. Y en realidad, bueno, estamos pensando si son tecnologías que compiten entre sí. Existen tecnologías que compitan o no. Respecto a esto, bueno, hay distintas posturas. Cuando aparece una nueva tecnología que hace algo parecido, lo mismo, intenta solucionar. Y bueno, primero aparecen los negacionistas con frases como, no existen tecnologías antagónicas, hay que usar la herramienta apropiada para el trabajo apropiado. ¿Han escuchado esa frase? Seguramente sí. Es más, yo podría decir esa frase y se termina en la charla. Porque hay cualquier otro tipo de debate, porque hay que usar la herramienta apropiada para el trabajo apropiado. Hay que aprender todos los frameworks porque todos son importantes. Siempre se puede aprender algo de cada uno. Después hay algunos que se aventuran a decir exactamente para qué sirven cada una. Entonces te dicen, bueno, no, no están compitiendo entre sí. Angular es para aplicaciones Enterprise, React es para aplicaciones escalables, y Vue es para prototipos y cosas fáciles. No sé, y a partir de ahí sí se puede ir agrupando como ustedes quieran. Bueno, Angular es para programadores Java, Vue es para programadores PHP, y React es para programadores Javascript. Bueno, todas estas cosas en realidad para mí son falsas. ¿Por qué? Porque, o sea, son verdades en algunos, son ciertas en algunos contextos. Esa última, por ejemplo, de React, Angular es para aplicaciones Enterprise. Bueno, y React se usa para startups como Facebook, Twitter, Airbnb, no sé, y Angular lo usaría solamente para hacer proyectos, si es para un banco, o para una agencia de seguros o algo así. Y Vue, no sé, ¿para qué lo podés usar? Para hacer tu DUT. La realidad es que para mí las tres herramientas están tratando de resolver un problema muy parecido, y podrías usar en principio cualquiera de las tres para hacer una aplicación. Después están los alarmistas pesimistas, y bueno, como, oh, recién termino de aprender Angular y ya hay que migrar, JavaScript fatigue, no, ¿cómo que salió otra versión del router? Esto con jQuery no pasaba. Después están los alarmistas optimistas. Sale una aplicación, bueno, migremos rápido porque nos quedamos afuera del mercado, si no, en seis meses hay que mirar todo. Vamos a reescribir, React Hooks es obsoleto, etc. Y por último, los conservadores. ¿Sabés qué cantidad de framework vine a hacer y morir sin usarlos? Es todo lo mismo, React Compone no es nada nuevo, hace 20 años que estamos haciendo lo mismo con Visual Basic. No sé, estas frases son cosas que uno escucha en general cuando aparecen nuevas tecnologías. A mí déjame con Rails, no sé, esta tecnología está muy verde. Bueno, todo esto en realidad es como la sensación. Cuando hay tecnologías que pareciera que están compitiendo, por un lado están los que quieren acrecentar esa competencia, pero también por el otro lado están los que buscan traer neutralidad al asunto y dicen, no, no están compitiendo, cada uno está en lo suyo. Bueno, mi posición es que tanto, bueno, de Angular ya vamos a dejar de hablar porque no se usa ya, ¿no? No sé. Bueno, ponerle que sí se usa, pero hoy es más importante la idea de hablar de React y de Vue. Las tres librerías sirven para lo mismo, para hacer single page applications. Entonces, no es que sí resuelven problemas distintos, lo que pasa es que los resuelven de una forma diferente. Y al resolverlo de una forma diferente, hay algunas cosas por ahí que van a ser más fáciles en una o en otra, o no. Quizás eso de la facilidad también es medio relativo. Pero la verdad es que, bueno, sirven para lo mismo, en gran parte, a grandes rasgos, y hay que elegir alguna. Y yo creo que esa decisión va a estar más basada en un gusto personal por cómo funciona que por algo o por una ventaja técnica real. Sin embargo, muchas veces hay tecnologías que sí son reemplazadas por otras. ¿Alguien usa Vagwon JS? ¿O alguien usaría Vagwon para el próximo proyecto? No, creo que ya hay un consenso en la... Hay un consenso de que ya está muerta esa librería, en cierto modo. Entonces, como que sí fue reemplazada. Después hay situaciones en las que dos librerías, no sé, Rails y Diango, estuvieron durante mucho tiempo compitiendo y con un nivel de mercado parecido. Eventualmente, lo que suele pasar es que... Yo distingo como tres situaciones en las que aparecen tecnologías que pueden o no competir. Cuando las tecnologías resuelven el mismo problema, lo que puede pasar es que una tecnología representa un cambio de paradigma completo que una tecnología en realidad lo que haga es cambiar el feature coverage que tiene. Como que o te da más features para resolverte más problemas o te da menos features para darte más libertad. Entonces, como que son visiones competitivas en el sentido de que tratan de hacer lo mismo, pero bueno, una te da más soluciones y otra te da menos, pero te da más libertad para implementar tus propias soluciones. Y hay otras que son simplemente mejoras de diseño. La API es mejor o a la mayoría de la gente le resulta más fácil de usar, entonces otra librería se va dejando usar. Ejemplos son en el 2015, por ejemplo, no sé si llegaron a ver toda la cantidad de implementaciones de Flux o Flux, que era un pattern que propuso Facebook. Y como propuso el pattern, pero no hizo una tool, liberó una pequeña tool como un prototipo. En 2015 fue como competencia de un montón de implementaciones de Flux, hasta que apareció Redux y todas las demás murieron, no hay nadie las usaría. No es que, es por decir, normalmente, si alguien va a usar... Después aparecieron otras competencias para Redux, pero las competencias para Redux fueron un distinto paradigma de cómo manejar el state. Y Redux en sí fue como una combinación de un mejor diseño y también un cambio de paradigma, en cuanto a que Redux proponía un solo store en lugar de múltiples stores. Por algún motivo, la comunidad a veces se mueve toda en conjunto para un lado y deja atrás algunas librerías. La pregunta es, ¿podemos adivinar cuándo eso va a pasar? Y decir, che, dejemos de invertir tiempo en React, porque ahora se viene Vue y hay que aprender Vue. Mi idea es que no se puede saber eso realmente. O sea, lo vamos a saber cuando ya haya pasado, digamos. Como que ahora podría cada uno tratar de decirle cuáles son sus deseos. Pero, bueno, entonces hay que elegir, lamentablemente. Como decía antes, o como hicieron en la charla anterior, usar los dos y ver qué onda. Calculo que deben haber tenido un motivo para hacerlo. Para mí el enemigo de la charla anterior era Sassi, igual. Pero, bueno. Para mí las decisiones se basan primero, antes de ver la popularidad. Cuando algo todavía no es popular, vos tenés que tener un motivo para dejar de usar una herramienta y un motivo para empezar a usar otra. Ese motivo a veces puede ser mero gusto, como que algo te llama un poco más la atención. Yo creo que mucha gente, React, hoy en día no vengo a convencerlos de que usen React porque como que ya pasó ese momento. Ahora casi todo el mundo está usando React. Lo que pasa es que como es muy popular, mucha gente se vio arrastrada por ahí a usarlo. Es lo que pasa cuando algo tiene tanta popularidad en la industria. Vos conseguís tus primeros trabajos y ya están usando React. No es que fue tu decisión. Y entonces en esas situaciones lo que puede pasar es que cuando aparece otra librería como Vue, esa gente que está usando React, pero medio que no le gusta, lo está usando por compromiso, por ahí ve una posibilidad de decir, bueno, pará, esto me convence un poco más, voy a tratar de usarlo. Ahora, ese convencimiento va en gustos, pero también tiene que ver con entender cómo es la filosofía de las herramientas. Y para poder elegir hay que saber dos cosas. Uno, qué es lo que queremos nosotros, o sea, con qué tipo de herramientas nos sentimos cómodos. Y además conocer las herramientas y entender qué es lo que proponen. Y ver si esas dos, si hay match, digamos, entre herramienta y personas. ¿Por qué nosotros, yo en particular, y la comunidad hizo esta migración en su momento, o gran parte de la comunidad, de AngularJS? Fíjense que no dije Angular y BackboneJS hacia React. Yo creo que hubo distintos momentos. Los primeros que implementaron React fueron los que venían de Backbone, porque era como un switch, ya estaban haciendo MVC, y era relativamente fácil sacar las vistas de Backbone y meter vistas de React. Entonces, fueron por ese camino. Los de Backbone no se pasaron a Angular inmediatamente, porque ahí fíjense que había dos frameworks MVC en su momento, y en realidad la gente lo que estaba migrando era a una arquitectura orientada a componentes. Fue como lo primero que prendió. Pero React no venía solo con los componentes. Era una forma de hacer componentes que resultó, al menos la comunidad en conjunto y las librerías más populares, se fueron del paradigma MVC en el frontend a el paradigma de componentes, por motivos que por ahí exceden un poco la charla. Yo tengo mis teorías. Pero no sé si decir que componentes es superior a un MVC en el frontend. Lo que sí podemos decir hoy en día es que la mayoría de la comunidad fue para ese lado, ya con el diario del lunes, digamos. React es componentes, pero nosotros en su momento todavía no estábamos tan convencidos del modelo de componentes, porque era nuevo. Entonces no había probado ser bueno. Alguien venía y te decía que estaba bueno por ahí dividir la UI en cachitos y que en realidad en vez de pensar en una aplicación, pensar en distintos componentes. Pero la verdad es que inicialmente no es que estábamos 100% convencidos de que ese era el futuro. Lo que sí había era como algo filosóficamente que al menos a mí fue lo que me hizo dar el paso y decir, che, esto me súper convence más. Primero, Angular había, o sea, la piedra angular, valga la redundancia, era que había que darle más poder a HTML, de cierto modo. O sea, ellos partieron el problema de que HTML no era lo suficientemente potente, como había sido creado para hacer documentos, no era lo suficientemente potente para hacer aplicaciones. Entonces había que darle más poder y por eso surgieron las directivas custom y todo eso. Pero la idea de la aplicación era que vos inicies el ciclo de vida de la aplicación desde HTML, desde el template, desde el documento. React tomó el camino opuesto. Era darle más poder a JavaScript en todo caso y usar todo el poder de un lenguaje de programación para hacer interfaces y olvidarse de los templates. Era una visión completamente opuesta. Después del paradigma en BC pasamos al component model, pero eso no vale la pena hablar tanto porque hicieron lo mismo después todas las otras librerías, incluso Angular tengo entendido también. Pasar de un template engine a un programming language. O sea, en vez de estar jugando, inventando nuevas sintaxis para hacer un for, un if, un loop, usar las que ya te da el lenguaje, con otras ventajas que después quiero comentar. También pasaba de un paradigma procedural, object-oriented programming, que era como el dominante, sobre todo OP, a incorporar más ideas del paradigma funcional. Sin decir que React es una librería funcional para los puristas, pero originalmente fue implementada en un lenguaje funcional y tiene muchas ideas de ese paradigma. Y también pasar de la idea del texto como representación de una interfaz de usuario a una estructura de datos para representar el DOM. Entonces, para nosotros un componente, un pedazo de la UI, es una función que recibe ciertas propiedades y devuelve una representación en una estructura de datos del lenguaje, un objeto en este caso, un tree, de lo que sería el DOM. Y ahí en ningún momento se involucra el texto, el template y nada de todo eso. Con React, además de comprar el component model, te comprabas todo esto. Vos podías estar de acuerdo o no. Pero como la comunidad fue un poco hacia ahí, tu alternativa en su momento era algo que estaba haciendo Google, que no sé en qué quedó. Pero eran los web components por ahí. Y particularmente, no me acuerdo el nombre. ¿Alguien lo tiene? Los web components de Google. Polymer. Exacto. Polymer. Bien. Use the language. Usar el lenguaje. Era como uno de los mantras que surgen en la comunidad de React siempre. Pero siempre hay alguien metiendo púa en Twitter. ¿Cuál lenguaje? JSX, Flow, Reason. ¿A qué se refieren con use the language? Con usar el lenguaje. Y es un poco lo que les comentaba antes. Sí, o sea, la respuesta es sí. Cualquiera de estos lenguajes, en realidad. El tema es que sea un lenguaje de programación. En un lenguaje de programación, vos cuando ves una variable, sabés, si conoces el lenguaje, cómo funciona el scope, de dónde viene esa variable, quién la puede modificar, dónde, a dónde la podés usar. Todas esas preguntas vienen con el conocimiento del lenguaje. Es predecible. O es easy to reason about, como dice la gente de React. Otras soluciones, por ahí un poco más mágicas, se ven más simples a simple vista, pero en realidad ocultan una complejidad. Y hace que estas preguntas tan simples como decir, che, ¿desde dónde puedo modificar? O ¿de dónde viene? O ¿qué es esto que está dentro de un string? ¿Es una variable? ¿Es una función? Sean más difíciles de responder. Entonces, cualquier lenguaje está bien, siempre y cuando sea un lenguaje. Al menos esa es la filosofía de React. No digo que sea the way to go, digamos. Pero sí hay que saber qué es lo que la herramienta te está proponiendo. Y entonces, bueno, viene eso. Es just JavaScript. Bueno, eso en su momento, casi ni parece JavaScript ahora, no parecía JavaScript en su momento. ¿Por qué seguimos insistiendo con qué es el lenguaje? En principio ahí vemos que, bueno, estamos mostrando una lista. Esto es un componente que recibe una lista de post. Las está mostrando. Está armando algo que parece ser HTML metido ahí. Pero no hay ningún string. Si les fijas en ese ul ahí. Y para iterar sobre un array, usamos las funciones de array de JavaScript. Pero sobre todo, yo puedo decir que esta es una función. Recibe esa variable. La usa. Sé dónde la puedo usar. Y si tengo una variable definida más arriba, global, también la puedo usar ahí adentro. Y esa sintaxis, que se llama JSX, para los que no usan React o no la conocen, en realidad se traduce después, cada vez que yo veo ese bracket ahí. Eso podríamos decir que es un macro. JavaScript particularmente no tiene macros. Entonces, para implementarlo, lo que hicieron es meterle un paso de compilación arriba. Pero un macro es algo que no viola ninguna de las leyes del lenguaje. Y lo que hace es poner una sintaxis alternativa que en momento de compilación se reemplaza de forma mecánica, digamos, uno a uno, por un bloque de código. Entonces, podríamos decir que en realidad eso era una forma alternativa de ese ul. Era una forma alternativa de invocar una función. JSX es simplemente una forma alternativa de invocar una función, pero tiene todas las mismas propiedades. Entonces, esto se traduce así, lo que pasa es que tampoco es tan lindo. Entonces, la comunidad React se fue volcando toda hacia JSX. Y aunque inicialmente había algunos rebeldes que decían, no, vamos a usar directamente esto, yo prefiero usar otra cosa que sea como más explícito que estoy usando el lenguaje y que no es HTML, la comunidad adoptó esto y yo soy partidario de seguir a la comunidad en lo que hace. Como que sea idiomática una librería y que todos hagamos más o menos lo mismo. Esa por lo menos es mi visión. Cuando alguien dice React, que estemos más o menos hablando todos de lo mismo y no de distintas cosas. Por último, esto es Reason. Se los muestro solamente para ver que hay alternativas para hacer. El punto es, cuando esto, el slide lo puse a propósito. Calculo de la mayoría acá no usa Reason, que es un dialecto de OCaml y es una sintaxis alternativa para escribir componentes de React. No muy popular todavía, pero el creador de React está trabajando en este proyecto. Y es un lenguaje estáticamente tipado, funcional. Cuando ustedes ven ese código, probablemente no les parezca muy simple o fácil de entender lo que está pasando. Pero la clave es que si ustedes conocen el lenguaje, ese código no tiene nada de raro. Es código de un lenguaje de programación. La diferencia es que en Reason sí, eso es JSX, es interno. O sea, ese macro ya viene con el lenguaje, entonces no te pueden decir, ah, eso no es JavaScript, porque yo hice el lenguaje y también JSX, entonces ya está, quedó. Pero todo eso entonces era lo que implicaba pensar en React o lo que React era en sí mismo. Y esto se los estoy contando para evaluar, digamos, bueno, ¿por qué nos vinimos acá? Y después para preguntarnos por qué nos iríamos, si es que nos vamos a ir a algún lado. Usar el lenguaje, One Way Dataflow, React empezó, fue una de las primeras librerías populares en introducir el concepto de Dataflow en el frontend como algo importante. Es decir, bueno, ¿de dónde viene el state? ¿Cómo el state se transforma? ¿Cómo eso impacta en la vista? Vamos a hacer como un focus en el Dataflow. La vista es una función del state, en el concepto matemático, si se quiere, de la función. Esa es la idea. Después la implementación no es tan pura, pero la idea es que yo tengo ciertos datos y a mismos datos, misma UI. Es un poco la idea. Y además el flow de los datos va siempre en el mismo sentido. El state es inmutable y el state se manipula usando funciones puras. Ponele, porque en realidad la verdad es que setState no es ni puro, ni es una función, pero la idea detrás es esa. Y hago énfasis en esto, porque a mucha gente por ahí le sorprende ahora la API de Hoops, o si ustedes conocen cuál era la idea que tenía el creador de la librería cuando la hizo, no les sorprendería que la gente de la comunidad quiera abandonar las clases y ir hacia una representación más funcional. Porque eso era lo que tenía, las clases en su momento fueron la representación que más encajaba del lenguaje con la idea que tenía el creador. Pero nunca fue en la comunidad de RIAC la idea de usar las clases como clases. Nadie pide que extiendan las clases para reutilizar código. Es más, en todos los últimos años, RIAC estuvo tratando de encontrar maneras para reusar código sin usar herencia. ¿Por qué? Bueno, otra discusión, ¿por qué herencia no? Pero lo importante es ver cuál es la idea de la librería. Dicho esto, entonces, otra cosa que hizo RIAC en su momento fue repensar las buenas prácticas. O eso es lo que ellos planteaban. Decir, bueno, vamos a separar responsabilidades. No es lo mismo que separar tecnologías. Que yo diga, este bloque de código, su función es crear un pedacito de UI, no significa que una parte tenga que estar en HTML y otra parte en JavaScript. Una cosa es la responsabilidad y otra cosa es la tecnología. HTML es una forma de hablar con el DOM. Pero JavaScript tiene su forma interna también de hablar con el DOM. Y también separar la idea de, quedó cortada la palabra logic ahí, business logic versus UI logic. Algo muy común, digamos, de separar esos concernes. Y bueno, esto es lógica de negocio y esto es lógica de UI. En la comunidad de RIAC y de él y otras comunidades empezaron a poner esto en cuestionamiento. ¿Hasta qué punto esa separación tiene sentido realmente cuando lo que estamos haciendo es una interfaz de usuario? ¿Cuál es la lógica de negocio cuando yo estoy creando una interfaz de usuario? Y esto, bueno, era todo para cerrar un poco la idea de qué es RIAC para mí y por qué nos fuimos hacia RIAC. Entonces, con todo esto en la cabeza, yo no creo, yo por más que le haya invertido muchísimo tiempo a RIAC como librería, nunca tuve, así como en su momento había invertido un montón de tiempo en Angular y después me pasé a RIAC porque me gustaba más, me empezó a entusiasmar mucho hace poco él como plataforma y en su momento estaba tan hypeado que estaba seguro de que iba a crecer mucho en popularidad. No pasó tanto todavía, sigue siendo un nicho, pero a lo que voy es lo que uno cuando está más o menos conforme con ese mental model, lo que está buscando son cosas parecidas, al menos en mi caso. Mucha gente en realidad de todo eso, lo único que le interesaba eran los componentes o la forma de escribir componentes, pero tampoco compraba tanto toda esa sintaxis medio rara. Entonces, si aparecía una alternativa, iban a querer adoptarla. Una alternativa fue Vue, que en realidad al principio aparecía una alternativa de Angular, pero hoy si le preguntan al creador, él dice que lo más que Vue es la, si le preguntan cuál es la librería más parecida, te dice que es RIAC. Yo no la veo tan parecida, honestamente, pero en cuanto a la implementación, quizás sí. Tiene algunas core features que difieren y también es una librería para hacer componentes. Esta separación de los tres mundos la hizo el creador de Vue y lo que dice es que RIAC de alguna forma atrae a programadores que siguen el paradigma funcional. Vue atrae a gente que le gusta el modelo tradicional del DOM, Javascript, HTML, CSS. Y Angular atrae a gente que viene con un background más enterprise de librerías, de lenguajes como Java y C Sharp de backend y que baja a ser frontend. Yo, si bien esto sigue siendo un estereotipo, la verdad es que coincide un poco más con lo que yo conozco por ahí de la gente que usa cada una de estas librerías y lo que parece tener, digamos, las ideas que parece tener. Y eso está bueno porque si vos odiás Java, digamos, o el mundo enterprise, capaz que inicialmente no te atraiga tanto lo que quiere hacer. Sin decir que Angular es Java, porque la verdad es que no lo es. Pero al menos, digamos, es el feeling que da, ¿no? Como una plataforma con un, en Google les gusta mucho Java y hacen muchas cosas así con esa idea de enterprise. Y, bueno, eso entonces, ahora la idea es entrar un poco a cuál es la primera impresión de Vue para un programador RIAC. Les pido que esperen a decirme que Vue también puede usar JSX y esas cosas porque ya vi código Vue que es idéntico al de RIAC. Ya voy a llegar. Pero inicialmente cuando vos venís de RIAC y decís, che, a ver, qué tanto hype con Vue, lo primero que vas y te encontrás es la idea de un framework progresivo. Una de las ideas que el creador defiende. Y lo que dice es, bueno, Vue sirve para, la idea es que vos puedas empezar a hacer cosas sin agregar tanta configuración o sin, empiezas a hacer cosas simples. Y, por ejemplo, agregar scripts. Lo primero es, bueno, cómo instalás Vue y le agregás un tag script y listo, va. Y después agarrás el HTML, metés un HTML con esteroides, la idea de Angular también, un HTML, digamos, con más poder. Y un poquito de JavaScript y ya anda. Tipo como la idea simple de la web. Es decir, bueno, como en los viejos tiempos. Un tag script, un poquito de HTML, un poquito de CSS y codeás una feature sin tener que hacer cosas tan complejas. Acá lo que vemos es que volvemos un poco a la idea de tener un lenguaje para hacer la lógica de UI que está en un template y que está por fuera de JavaScript. También vuelve, visto desde afuera, con otra implementación, el two-way data binding. Hubo toda una discusión en su momento entre la gente de React y la gente de Angular. Incluso el creador de Angular en una charla dijo que se habían dado cuenta que era un antipattern en aplicaciones muy grandes. Entonces, bueno, está de vuelta, evidentemente, contenido hasta donde sé, en un componente, quizás esa es la... Pero la verdad es que la gente de Vue no dice tanto. Vuelven a vender el two-way data binding como si fuera... Bueno, el público se renueva también. Pero, en principio, eso hace un warning cuando ya pasaste por eso y te fuiste. Pero el código, si yo se los muestro, como que se ve más limpio, ¿no? Y compárenlo encima con el de Reason. Como que vos lo decís y decís, ah, HTML, parece más familiar. Y esa es un poco la idea del framework, ser como más familiar para... Y esto, continuando con la idea de la familiaridad, este archivo .view, lo que hace es meter ahí adentro styles, scripts y un cachito de template, para que parezca también un poco a la vieja escuela. La pregunta, entonces, ¿usaría Vue en mi próximo proyecto? Dicho esto, en realidad, probablemente no. O sea, ¿pero por qué? Porque yo, la verdadera razón es que yo no extraño mucho las viejas épocas de HTML, CSS y JavaScript. De hecho, los old days de la web no me generan ningún tipo de nostalgia. Y no es mi forma, yo no creo que la web haya sido una buena plataforma para hacer aplicaciones. Ni siquiera teníamos forma desde JavaScript de dividir el archivo en dos y de hacer un import. Había que pasar por HTML para poder dividir un archivo en JavaScript en dos partes y escribir dos tags scripts. Es algo que, digamos, como que no extraño para nada, en principio. Pero Vue soporta JSX y, bueno, y todo, no sé, Render Pro, High Order Component, React Hooks ahora también. Eso es cierto. Y todavía no entiendo muy bien, pero Vue está bueno. La verdad que el creador de Vue es bastante groso. Implementa cosas muy rápido. Y va siguiendo. Cada vez que React saca algo, se lo agregan a Vue también. Pero si vas a la documentación, te dice que Vue recomienda usar templates para escribir HTML en la mayoría de los casos. Pero cuando hay situaciones en las que de verdad necesitas como tener full programmatic power que te da JavaScript, bueno, podés usar una sintaxis más parecida a la que te da React, incluso con JSX. Yo, personalmente, prefiero tener ese full programmatic power todo el tiempo. Pero, bueno, acá la verdad que eso, por eso para mí va un poco en gustos. Pero está ahí, digamos, es una alternativa. Yo no la usaría, pero por todo esto, digamos, es que... Si me voy de React, me iría a algo todavía más funcional. Algo por ahí como Reason, algo como Elm. No le veo un atractivo a Vue, al menos que... Y además resuelve problemas parecidos. Como que tampoco tengo una buena motivación. ¿Qué cosas se envidia? Bueno, las estrellas de GitHub. Vue tiene un ecosistema más centralizado, lo que hace que el mismo framework tenga un router medio oficial, un state management medio oficial. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero hay como una forma oficial de hacer las cosas. Y eso a veces está bueno, sobre todo para la gente que está empezando. A mí, la contrapartida de eso es que en React se prueban muchas cosas en simultáneo y el ecosistema avanza más rápido. Se descartan ideas, aparecen cosas. Entonces, es como... Bueno, son distintas maneras de verlo. Bueno, ya terminando, me parece que me va a haber extendido un poco. Surgen dos preguntas en general cuando se escucha que se empieza a hablar de una nueva librería y uno está cómodo trabajando con las tecnologías que ya sabe. Primero voy a hacer un nuevo proyecto. Y vos podrías estar en la situación en la que tenés todo tu stack en Backbone, pero ahora... Y bueno, no lo cambiaste porque ya estaba hecho y hay que mantener, qué sé yo, pero de repente aparece una nueva aplicación. Entonces, ahí cada vez que hay una nueva aplicación, un programador frontend tiene que tomar la decisión de con qué la va a usar. ¿Vas a seguir usando todo tu stack con todos los beneficios que eso tiene o vas a usar un stack nuevo para probar una nueva tecnología? Bueno, en principio hay que evaluar un montón de cosas. Es para larga también. Pero personalmente creo que, bueno, si todo tu stack era vago, en algún momento ya te diste cuenta que la comunidad no le está dando mucho soporte, conviene emigrar. Si todo tu stack está hecho en Angular, en Vue o en React, que todavía, si bien React es la que más tiene soporte, las otras dos, bueno, Vue parece estar avanzando y Angular no parece estar retrocediendo tanto, como que ya encontró su nicho, tenés que tener un motivo. El motivo es si no te gusta lo que estás haciendo, le encontrás problemas. Y la idea es probar algo que al menos te suene un poco más atractivo inicialmente. No probar lo que todos están probando, quizás. Si todos están probando algo y algo es muy popular, bueno, yo le dediqué a Vue un par de fines de semana para ver si me gustaba o no. Resultó que era un poco cosas de las que yo me venía escapando y no era negocio para mí volver a trabajar de esa forma. Pero podría pasar que no, podría pasar que, caso contrario, había sido una imposición porque React era mainstream para los que se sumaron después. Y cuando van a Vue encuentran que lo ven como más cercano a la forma de trabajar que ellos quieren. Y eso también responde un poco a la siguiente pregunta. ¿Debería aprender X o no? Bueno, ahí la pregunta es, ¿qué te suma aprender X como programador? ¿Es un nuevo paradigma? ¿Es una nueva forma de pensar las aplicaciones? Eso siempre suma. Yo recomiendo hacerlo siempre. Por más que no les gusta programación orientada a objetos, bueno, en algún momento te lo enseñaban sí o sí cuando arrancabas, entonces uno va aprendiendo. ¿No les gusta la programación funcional? Dedíquenle un día por lo menos a ver qué tal. Es simplemente algo muy parecido a lo que ya tenés, pero con otro nombre, con más features, menos features. Bueno, ahí depende el tiempo que tengan libre. No, como que siempre buscar qué se puede aprender de una nueva herramienta. Y la otra situación es cuando realmente estás odiando la tecnología con la que estás trabajando después de un tiempo. Por ejemplo, empezaste súper bien con una librería, pero después se agrandó un montón el proyecto y te das cuenta que para aplicaciones grandes en realidad es un bofe y vos la mayor parte del tiempo la pasás haciendo aplicaciones grandes. Entonces decís, bueno, esto no es para mí. Ahí es como que querés cambiar. Y bueno, creo que eso es todo. ¡Gracias!